La falta de medicinas no es una novedad en el sistema de salud de las comunidades rurales, mucho antes del inicio de la pandemia, hace dos años, como es el caso del poblado Río Escondido en el municipio de Bacalar, donde cuentan con un centro de salud, un médico y enfermera, pero sin medicamentos, material básico de curación o algún otro insumo. Es lo más difícil para nosotros ahí porque uno es la clínica y lo primero que dicen es que no hay medicina. Tenemos a veces necesidades de venir hasta acá o de venir a Bacalar y se nos hace más difícil. Pues a veces pensamos y decimos, bueno, aquí está la clínica y hay doctor y enfermera, pero ¿de qué sirve si por lo menos el carpintero no tiene herramientas? ¿Para qué sirve? La crisis por el desabasto de medicamentos en las comunidades rurales afecta más a quienes sufren las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, artritis, VIH, fallo o insuficiencia renal u otro padecimiento, quienes únicamente reciben una receta y ellos mismos tienen que ver cómo surtirlas. Hágame el favor, el pobre enfermo, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa para su casa o sufre de dolor o una herida o cualquier cosa? No tienen ahí, por decir, lo suficiente o lo competente para el trabajo. ¿Qué le pide a usted a las autoridades que hagan? Pues a veces se hacen reuniones, pero no, no, no hay avance para nada y se queda. Mientras tanto, ¿qué hacen cuando se enferman? Bueno, ahí que defiende a la población. ¿Qué hacen cuando se enferman? Pues a veces nos venimos a bacalar porque ya, pues, estamos graves, hay que sacarlos allá, a bacalar, o hasta acá. Yo último voy para Mérida y así se va, ya ve que la gravedad es así. Lamentan que pese a las reuniones que han sostenido con diversas autoridades municipales y estatales, donde denuncian estas deficiencias, el acceso a la salud para los habitantes de dicha comunidad no es su prioridad. Para Notivisión, Rosy Dorado.